Los defensores del Zeta aseguran que este tratado de libre comercio promete un fuerte ahorro para los empresarios de ambos lados del Atlántico. La eliminación de aranceles entre la Unión Europea y Canadá supondría un ahorro anual de casi 500 millones de euros. El intercambio de mercancías sería más simple y rápido y el comercio podría aumentar en 12.000 millones de euros. Para la economía europea y alemana es de importancia existencial que suscribamos acuerdos internacionales de libre comercio con tantos países y regiones del mundo como sea posible. Es algo que hemos hecho en las últimas décadas y que a día de hoy no ha cambiado. La gran ventaja para las empresas europeas es que Zeta les permite participar en concursos públicos en provincias y municipios canadienses. Por primera vez los interesados europeos podrán optar a contratos, por ejemplo para la construcción de carreteras. En la Unión Europea hace ya tiempo que los concursos públicos están abiertos también a empresas extranjeras. Las pequeñas empresas locales también se benefician pues las especialidades regionales están protegidas por el tratado. Ningún otro productor puede utilizar sus denominaciones de origen. Las pequeñas empresas europeas esperan ahora exportar mucho más a Canadá. Gracias. 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 Gracias.